Bienvenidos a la defensa contra las artes oscuras, por mi celebridad no necesito presentación pero os deleitaré con unas palabras, soy Hilderoy Lockhart, caballero de la orden de Merlin, también Hilderoy está bien hecho, más o menos, más o menos no tanto. Veo que has comprado toda la colección de mis libros, bien hecho, hoy debemos estar aprendiendo el hechizo de duelo Rictusempra, el Rictusempra es muy útil para aturdir a algunas criaturas más molestas como los duendos de Cornuales, ¿quién quiere ser el primero? Harry Potter, ¿puedes acercarte por favor? Y Hermione, como que te envidio a Harry, ¿a qué tienes que ser el protagonista tú? Libera tu mente por completo, Harry, ni siquiera pienses en mí, concéntrate en el símbolo que tienes que hacer, no perpades, ajá, la veo, va a empezar a moverse lentamente alrededor del símbolo, espero no negarla. Espero que funcione con las teclas. Ok, es como en el primero pero ahora con flechitas, entonces es más fácil. No. Tengo que usar las flechitas a fuerzas. Cállate que me desconcentras, por favor. Ok, primero asalto completado. Bien hecho, Harry, has pasado al siguiente nivel. 5 puntos para Gryffindor. Está muy complicado Gryffindor. En ese casi me daba dislexia y estaba confundiendo izquierda y derecha. No sabes, derecha e izquierda, pero casi presiono izquierda y derecha. Has completado el ejercicio. Ah, perdón, ¿estabas hablando, Gryffindor? ¿Qué dijiste? Ah, gracias, eso sí me interesa. 15 puntos. Has aprendido Rictusempra. No lo has hecho tan bien como... Y así de fácil la pretima. Pero vamos, ¿quién podría? Ya es hora de demostrarnos tu habilidad con Rictusempra. Todos sabemos que eres un fracaso. Desafío del hechizo Rictusempra. Bueno, suponemos que sí es bueno, ¿no? Porque para lanzar el hechizo desmemorizante... Que nos va a dar toda la tarde. Bienvenido a mi famoso desafío Rictusempra. Para completar el desafío, debes encontrar la estrella final que se encuentra en la parte más alta de la torre. Intenta llegar lo más rápido posible. Si el reloj del desafío se pone a cero antes de que consigas la estrella final, perderás la prueba. A lo largo del recorrido encontrarás estrellas de desafío. Cogelas, porque aumentarán tu punto a fin. Entonces, si nos lo había dicho, que prácticamente no tenemos que hacer este Speed Rule. Intenta conseguir la estrella final con el mayor número de segundos restantes posible. Porque aquí hay diferencia del primer juego. Que en el primero, hicieras lo que hicieras, no importaba. Ibas a perder contra Slycery, porque al final te llegan los puntos. Pero aquí no te regalan puntos, ¿verdad? Sino que tú tienes que ganarte. Los cangrejos de fuego son unas criaturas asquerosas que lanzan llamas con el... Un tutorial. Contra ti. Puedes aturdirlos lanzándoles Rictusempra. Luego puedes usar Flipendo para empujarlos por el mundo. O sea, aquí nos está diciendo cómo hacer este... Cómo avanzar, ¿no? O sea, Rictusempra, los atacamos y nos van a atacar. Flipendo, los movemos. Y los movemos a ese lugar. O sea, aquí está el tutorial. ¿Ves por qué tengo un poco brillo? Ahí está ya. Aquí está otro tutorial. Esto es un caracol gigante anaranjado. Ya lo sabíamos de ser el primero. Cangrejos de fuego y Reina también somos el primero. El ácido que se crea en te quemaría. Harry, confía en mí. Lo sé de buena tinta. Rictusempra, los atacamos y entonces. Podrás usar Flipendo para empujarlos por el mundo. Es igual que un cangrejo de fuego. O sea, el saldito se cayó. O sea, como está programado para moverse hacia allá. Nada, pues entonces no recuerdo cuál era el que bajaba, qué cosa. Las mejores clienteras de este juego. A mí nunca me robaron pociones y revitalizantes. Flipendo, los dejarás patas arriba. Y así se les caerá todo lo que hayan robado. También puedes cogerlos y tirarlos por ahí. Si quieres deshacerte de ellos para siempre, tíralos a un agujero de gnomos. Esto es un agujero de gnomos. De aquí salen y aquí vuelven para dejar lo que roban. Si quieres deshacerte de ellos permanentemente, los tienes que tirar aquí. Me parece muy bien. No puedes entrar. Ok, y si yo quería entrar aquí, ¿qué? O sea... Y agarras, así es así. Después puedes jugar con estos. Los puedes aventar al techo. Dije... Que los puedes... Aventar al techo. Pero pues, para que no se bugue el juego... Tienes que aventar ahí. Uy, ese se cayó bien feo. Abrimos ese. Nos guardamos. Primer paso de hizo. Les dan unas claqueas. Y un puzzle, ok. Aquí está súper fácil. Caras de Lothar, caras de Lothar. Pero tenemos que hacer que aquí queden en línea las caras de Lothar, entonces... Creo que este es el más rápido de hacer. De hecho, este puzzle hay otro igual después. Pero sin Lothar, claro. Entonces, hay que no saber esto. Y creo que se quedaba abierto. Y ahí no necesitas ponerme la animación de que está bajando la estrella. Pero gracias. Oí que cayó un dulce al suelo, pero no había nada. Entonces aquí nos vamos otra vez a ir a las escaleras y ver. Ese nos vamos. Vamos a abrir ese. Ese ahí está. Entonces está en el medio. Entonces se agrava. Ok, ¿dónde está el perfil de Lothar? Aquí está el perfil de Lothar. Entramos aquí. Nos va a bajar la estrella. Perfecto. Y... Lanzamos el hechizo. Nos dan unos craqueas. ¿Craqueas? Aquí están las craqueas. Y seguimos para acá. Para la guía. ¿Qué es el de enfrente? No se necesito mover con esta. Y esta. Y ahí está abierto. Y nos fuimos. Ya casi acabamos el desafío. De hecho está muy rápido nuestro desafío. Si le soy quien sea un buen. No lo puedo entender, pero yo me resbalé. Siempre miren para atrás. O sea, vean. Aquí solo te dejas caer. Pum. Pum. Te dejas caer. Te dejas caer. De hecho te dejas caer aquí. Aquí saltas. Aquí sí tienes que saltar. Aquí también. Uy, casi no llego. Aquí saltas. No salté, perdonen. La rencia. Aquí sí saltas. Aquí sí saltas porque no tienes que subir. Si no, ¿cómo? Aquí ves los bíceps del rey. Atacas al cangrejo troll. Que si fueran más rápidos. Si te haría daño. Y abajo eso. Baja la escalera. Se abre la puerta mágica. Sale Harry en primer plano ahí bien bonito. Y continuamos. Y ya vamos a terminar. Me encanta como los hechizos tienen luz. Y ya conseguimos una vidita más. Eso significa que ya tenemos 10 cromos. Y vamos a ver los cromos ahorita, ¿no? Rebrimos este. Nos da otro pasadizo. Se me buggeó ese cofre. No, y me lima con esto. Y ya, bueno. Aquí vamos a terminar esto. Espero que ese cofre... Ah, no recuerdo. Según eso tenía grajeas. Y así llegamos a la torre más alta. Mira, ya se me buggeó ahorita una cosa. Entonces ya no me importa. Vamos a... O sea, yo estuve tratando bien a los duendes esos. Aquí hay algo ahí, fíjense. De hecho, solo necesitas dos, creo, para hacer esto. Porque si no te matas. Bueno, ahorita ya no porque tengo mucha vida, pero... Baja hasta aquí. De hecho, creo que podía bajarlo yo así. Igual ya estaba buggeando, ¿no? Eso. Abrimos otra cara de Lothar. Ah, no eres el... Teto bonito. Aquí está Slash. Nos llevamos al duende. Ah, es que es un divertido. No he recordado que la aventaba cuando saltabas. Es que es por si yo me caigo, duende. Oye, casi mentira esa. Creo que sí necesitaba a todos, ¿no? Quédate aquí, duende, por favor. Tenemos que hacer esto así. Porque cuando ganamos, hacía algo super. No, no hacía eso. Porque recuerdo que te quedabas con el duende y salía ahí volando. Pero hicimos a un duende el rey del mundo. Mirenlo ahí bailando. En serio, ¿sí dejó un cromo en ese cofre? Ahí está. Sí se me había buggeado. ¿Y qué nos da? Un cromo de plata. Ok, sí se me había buggeado. Está muy bien hecho eso, ¿eh? O sea, puedes comprar lo que no... No conseguiste. Se implementarán esto. En los juegos actuales estaría bien. Buenos días a todos. Está bien. Para aquellos de vosotros, a los que no se les den bien los nombres, soy... Para los que estén mensos, pocas palabras, Albus, se... Muy respetuoso. Oh, no, qué sacrificio. Ja, ja, a ver, a quito. Te gané. Muy bien, aquí el tiempo te lo da en función de los puntos que tengas de diferencia, ¿no? Entonces teníamos no sé cuántos puntos de diferencia contra este serie. Pues esto está súper genial. O sea, este desafío de grajeas extra está muy bien, pero en el siguiente juego se la rifaron aún más. ¿Por qué tenías más tipos de recurrencia? Ahora ya no va a dar tiempo. ¿Cuántas agarras aquí? Seguimos con tutoriales todavía. Y esas niñas finas de tu cara es atravesándose de nuestra conversación. ¿Tú cuánto valían tu armadura de Quidditch? ¿500? Lo compro. ¡No tengo nada para venderte ahora mismo! ¡Miren, Hedwig! ¡Esperame, Hedwig! ¡No me abandones! ¡Esperame, Hedwig!